Érase una vez una niña preciosa que vivía con sus padres en una pequeña cabaña al final de una aldea. La llamaban Caperucita Roja porque siempre llevaba una capa roja con caperuza que le había hecho su abuela. ¿Qué es eso? Es la historia de una niña que siempre se pone una capa roja. ¡Cómo mola! Me encantan las historias de superhéroes. ¿Qué poder especial tiene la niña? No tiene poderes especiales. Esta no es una historia de superhéroes. Éstate quieto, por favor. ¿Y qué pasa en esa historia? Pues que una mañana la madre de Caperucita le pide a su hija que le lleve a su abuelita una cesta con huevos, mantequilla, tarta y melindres. ¡Oh! Entonces ser amable es un poder especial. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo hipnotiza a los malos para que sean buenos? Ah, por cierto, que es un melindre. Un melindre es como una especie de… pero más pequeño. Sí. Pero bueno, vamos a ver, ¿tú quieres escuchar esta historia o no? ¿Dónde me había quedado? No. Ah, sí. Caperucita va de camino a casa de su abuelita cuando se encuentra con un lobo. ¡Berr! ¿Un lobo? ¡Qué guay! Los lobos siempre son los malos en las historias como esta. Seguro que Caperucita lo electrocuta con su rayo de amabilidad. ¡Ay! 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 Caperucita no tiene un rayo de amabilidad. Tiene una cesta con huevos, mantequilla, tarta y melindres. Entonces, ¿cómo lucha contra los malos? ¿Es que tiene una súper cesta voladora? ¿Los huevos son explosivos? ¿Puede lanzarle los melindres a la cabeza? ¡Ay! No hay ningún rayo de amabilidad. No hay ninguna cesta voladora y no hay huevos explosivos en esta historia. Hay una dulce niña con un gusto terrible para la ropa que va de camino a casa de su abuelita. ¡Ay! Vale, vale. Venga. Cuenta el resto de la historia. Pues bien. El lobo pregunta a Caperucita ¿a dónde va? Y ella responde. A casa de mi abuelita. Entonces, el lobo le dice. Adiós. Y se va a escondidas. La casa de la abuelita. Espera. ¿Por qué el lobo no intenta comerse a Caperucita Roja en ese momento? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo por qué el lobo no intenta comérsela? Me pregunto si las viejecitas saben mejor que las niñas pequeñas. Paso de ti. Sigo con la historia. El lobo llega a casa de la abuelita y la encuentra echada en su cama. Al ver al lobo, la abuelita se levanta de un salto y se encierra en el armario. ¡Oh! Pues yo creo que el lobo tiene que ser más ambicioso si quiere llegar a ser un supervillano. Podría haber robado un banco de camino a casa de la abuelita. Pero tú me estás escuchando. ¿Poderes especiales? No. ¿Súper villanos? No. ¿Huevos explosivos? No. Sí. ¡Au! Muy bien. Sigamos. La abuelita salta de la cama y se encierra en el armario para ponerse a salvo. Entonces el lobo se pone la ropa de la abuelita y se mete en la cama a esperar a que llegue a Perusita. ¡Espera! ¿Estás diciendo que ahora sí quiere comerse a Caperucita? Sí, bueno, esta es mi parte favorita de la historia. Caperucita llega y dice, abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Y el lobo le responde, son para verte mejor. Déjame ver ese libro. Caperucita no es muy lista, ¿verdad? Porque si hubiese un lobo disfrazado como mi abuela, yo me daría cuenta enseguida. Caperucita dice, abuelita, abuelita, qué nariz tan grande tienes. Y el lobo responde, es para olerte mejor. Déjame ver ese libro. Y Caperucita dice, abuelita, abuelita, qué dientes tan grandes tienes. Y el lobo responde, son para comerte mejor. Pero justo en el último momento llega el padre de Caperucita y ya. Y desde entonces vivieron felices y comieron perdices. No estoy seguro de que el lobo estuviese muy feliz con ese final. Bueno, a ver si lo he entendido bien. Caperucita va a ayudar a una ancianita. Y por el camino se encuentra con el hombre lobo. Que tiene el malvado plan de comerse a todas las viejecitas del mundo porque le gusta disfrazarse con ropa de mujer. Él y Caperucita se pelean por los melindres y entonces llega el padre de Caperucita y ya. Bueno, más o menos. No es una historia muy bonita, ¿verdad? ¿Estás completamente seguro de que ese es un libro para niños? Vale, se acabó. Me voy. Ay, buscate los libros que quieras leer. Una última pregunta. ¿Qué? ¿La abuelita está todavía en el armario? ¡Oh! 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 En casa de mujer. ¡Con ropa de mujer! Pues que una mañana la mamá, la madre mía le pide a su hija que le lleve a la abuelita una tarta con huevos ¡Una cesta! ¡Una cesta! Una cesta con huevos, tarta y melindres y la mantequilla que se me olvida Una cesta con tarta, mantequilla, huevo y huevos. Huevos, mantequilla, tarta, melindres. Huevos, mantequilla, tarta, melindres. Una cesta con huevos, mantequilla, tarta y melindres. ¡Toma! ¿La abuelita está todavía en el armario? ¿En el armario? ¡Gracias!